Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Y en este vídeo vamos a ver este árbol que está, vamos, muerto. Si este no está muerto, que venga Dios y lo vea. Estamos viendo como solo tiene prácticamente ese brote, ese pequeñito es el único brote que tiene. Porque los otros dos, estos dos que estamos viendo ahora de la parte de arriba, pues ahí están, pero están con las hojas para abajo y tal, y prácticamente se va a morir. ¿Qué vamos a hacer en esta planta? Vamos a ver, ¿qué le pasó a esta planta? Esta planta tenía un hongo, tenía fitóstora, tenía no sé qué. Y he utilizado esta planta para hacer las inyecciones con fosfito de potasio. ¿Qué pasó? Que miren cómo está la planta. Por eso yo no he hecho ningún vídeo sobre el fosfito de potasio o fosfonato de potasio, que es el que yo tengo, yo no puedo, obviamente, yo no voy a dar consejos aquí de algo que yo no sé, nada más que para ganar visitas o algo de eso. Entonces yo he hecho pruebas, voy a ver si alguien me asesora, alguien que sepa mejor que yo, me asesora sobre el fosfito o fosfonato de potasio. Es que aquí no se suele utilizar mucho eso, pero yo sí lo conseguí. Y también he de decir, esto fue mediante inyecciones. He probado aplicaciones foliares con el fosfonato, que es lo mismo, es lo mismo, el fosfito de potasio, el fosfonato de potasio, y no hay ningún problema aplicando en la dosis recomendada. El fosfonato que lleva poco, lleva por unos 15 litros, 35 mililitros o algo así, del que yo compré, cada producto es diferente. Entonces, esta planta ya estaba bastante mal, no creáis que tal, esta planta ya estaba bastante, bastante mal, pero sí es verdad que yo le puse unas inyecciones, seguramente fue mucha la dosis que le puse, porque le apliqué varias inyecciones, y la planta lo que hizo, en vez de mejorar, la planta lo que hizo fue, se cogió una intoxicada con las inyecciones que le puse, que miren cómo se quedó la planta. Y, pero decir que la planta estaba mala ya, la planta estaba prácticamente sin hojas, la planta estaba, como veis, las hojas esas secas, pues eso es lo que tenía, pero en vez de secas estaban verdes, y después de aplicarle el fosfito, el fosfonato de potasio, las hojas esas que antes eran verdes, se pusieron secas, pero la planta, decir que la planta ya estaba bastante, bastante mal, y eso, seguramente fue que apliqué demasiado. Es mi... eso, lo que yo pienso. ¿Qué vamos a hacer aquí? Intentar recuperar esta planta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una poda. ¿Qué pasa con el tema de las podas? Que las podas lo que incentivan es a la planta, no sé bien por qué, pero lo que, lo que, cuando tú realizas una poda, como que, es como si le diera energía a la planta, o sea, cuando tenemos una planta así, siempre tenemos que sacar todo lo seco, y dejar nada más que los brotes, los brotes verdes. Entonces, lo que voy a hacer aquí es eso. Ya veis por dónde más o menos voy a cortar. Voy a cortar todos los ejes, ahí donde estoy señalando con el serrucho. Después, ahora vamos a ver cómo quedó, porque no puedo cortar y grabar a la misma vez. Pero se va a ver, claro, voy a cortar todos los troncos, todos los ejes, y solo voy a dejar el brote, el gajo, voy a dejar la rama con el gajo que está verde. De más, todo lo otro lo voy a cortar, porque es que está seco, es que está seco. Entonces, lo voy a cortar desde atrás, para intentar darle toda esa energía a ese pequeño brotito, y si acaso el de arriba, y a ese pequeño brote que está, que es la única parte verde que tenemos. Entonces, vamos a, toda la energía, vamos a intentar que se vaya para ese brote. Entonces, lo que voy a hacer es eso. Voy a cortar, ahora lo vamos a ver en breve, en menos de un minuto. Voy a ir cortando todo lo seco, y solo voy a dejar los brotes verdes. En este caso, como son ramas más gordas, ¿sabes? Como dijimos en el otro vídeo, cuando son ramas así más gordas, hay que aplicar alguna pasta cicatrizante, alguna pasta, yo la que voy a aplicar es la pasta que queda del caldo sulfocálsico. Entonces, aquí estamos viendo cómo ha quedado la planta. Aquí ya lo estamos viendo. Y esto verde, es la pasta esta, es la pasta que queda de cuando preparáis el caldo sulfocálsico, que es azufre con cal hervido, pues todo eso. Queda una pasta, queda esa pasta, pues esa pasta sirve para curar, eso es anti-hongos. Si no tenéis esta pasta, podéis mezclar cal con agua y un poco de cobre, si tenéis, o caldo bordelé, y ya solo queda una pasta ahí antifúngica total. Mientras te daos cuenta que si tiene cobre, ahí no hay hongo que entre. Esta no tiene cobre, es con azufre, pero es bastante buena. Y nada, ahí lo que he hecho, también he intentado, también he pintado un poco más lo que es la planta, ¿sabes? Los troncos, porque también he visto que hay gente, esto no lo he practicado yo mucho, pero también he visto que hay gente, hay agricultores, que en plantas así enfermas, pues tienden a lo que es pintar los troncos de las plantas, ¿no? Y parece que como que da resultado, o sea, pintarlas, pero también utilizan productos químicos, así como, pues eso, antihongo, antifúngico, y a mí pues no me gusta mucho, pero claro. Entonces lo que he hecho, esto es natural, esto digo, esto es azufre con cal hervido, y eso se crea, después de ahí sale ese líquido, que sale un líquido rojizo, que es el caldo sulfocásico, lo podéis buscar en internet, ya haremos un vídeo un día que lo hagamos. Y nada, es como azufre, es como el azufre líquido, es para el ácaro que tanto me ataca a mí, para el ácaro cristalino y para el ácaro rojo, araña cristalina, araña roja. Entonces lo que estamos viendo es eso, ¿qué he hecho aquí? Nada, cortar todo lo seco, aquí estamos viendo, con la brocha, pues pintar con esta pasta todos los cortes que he realizado, y aparte de eso también le he dado un poco por el tronco, donde veía el tronco agrietado, donde veía imperfecciones del tronco, de la madera, pues le he dado así con esta pasta, porque siempre por esas grietas puede tender a entrar más hongos, y quieras o no, pues saneas más la planta. ¿Qué voy a realizar también, aparte de esta planta, para intentar salvarla? Porque estamos viendo que esto prácticamente está muerta, solo tiene este brote. Si perdemos este brote, si perdemos esta rama, prácticamente ya esta planta está muerta. ¿Qué voy a hacer a aplicar? Pues lo que voy a aplicar, vía raíz, porque esto, estas hojas, esto da hasta miedo, da que hacerle aplicación foliar, porque se pueden quemar, de lo fin ahí lo tiene que están. Vía raíz voy a aplicar semanalmente algas y aminoácidos, no me voy a complicar la vida, voy a coger un balde con agua de unos 20 litros, más o menos, un baldito, el típico balde, un balde, de unos 20 litros, y voy a agregar unos, una planta ya tal, yo que sé, voy a agregar un chorrito, vamos a decir un chorrito, unos 100 mililitros, entre unos 80 mililitros, por 20 litros de agua, de algas. La otra semana, 20 mililitros de aminoácidos, y así voy a combinar algas y aminoácidos, vía raíz, aparte de la fertilización normal, que va a coger todos los aguacates, ¿no? Y vamos a ver, no puedo asegurar nada, pero vamos a intentar recuperar esta plantita de aguacate. Vamos a ver qué pasa, porque están las últimas, están las últimas, no digo que se vaya a recuperar tampoco, vamos, lo que podemos hacer es eso, hacerle la poda y agregarle bastante alga y aminoácidos semanalmente, para ver si se recupera y eso, es lo único que podemos hacer. Pues nada, señores, os mantendréis formados, espero que les haya gustado el vídeo, suscribíos al canal y denle like, comentar, compartir los vídeos y nada, un saludo. Ah, y denle a la campanita para que YouTube les notifique de los nuevos vídeos. Vale, un saludo.